Bien, antes de irnos a la pausa, presentaba al diputado Jorge Calix, que en vía teléfono nos atiende, porque ¿de quién es el rumor? ¿Quiénes están interesados? ¿Quiénes están promoviendo esto que no se quieren dar elecciones en el 2021? Diputado Calix, con usted, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, empecé a estar en el día político. El rumor lo comienza el alabón orlandista del Partido Nacional. Ahí están las declaraciones de Valesca Celaya, ahí están las declaraciones de Johanna Bermúdez. Solo hay que buscarlas, si no las tiene, yo se las mando. Donde ellas están diciendo que no deben haber elecciones internas el próximo año. Mire, ellos mismos están creando este problema, en donde nos quieren meter en sus obras, pero que, por supuesto, persigue el fin último de permanecer en el poder, por los problemas que tiene Juan Orlando Hernández con la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sabe que una solicitud de expedición es inminente, y la única manera de evitarlo es manteniéndose en el poder. Nosotros no vamos a permitir eso. No vamos a permitir que, desde que hay un segundo más, no vamos a permitir que le quiten al pueblo hondureño la posibilidad de expresarse libremente en las urnas, pero tampoco vamos a permitir que nos cambien la agenda. Que nos pongan a hablar de procesos electorales que son el otro año, para que dejemos de hablar de la corrupción de este gobierno durante la pandemia, para que dejemos de hablar de los desastres que está haciendo Marco Borán, con Invest H, comprando mascarillas sobrevaloradas, hospitales, infladas a 196 millones de lempiras cada uno. Así que, nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos exigiendo transparencia, seguimos exigiendo que se respete a este pueblo, que lo que necesita es que se utilicen los recursos de manera adecuada. Hay médicos que están renunciando a sus labores, enfermeras que están renunciando a sus labores, por no tener, no contar con el equipo de bioseguridad necesario, para poder hacer su trabajo. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo en este momento. ¿Cómo vamos a resolver el problema de equipamiento de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud? ¿Cómo vamos a resolver el hambre que tienen más de un millón de familias pobres a nivel nacional que no tienen que comer? Y que nosotros hemos propuesto que se les transfiera de manera directa un salario mínimo durante la emergencia para que puedan ellos tener y garantizar desayuno, almuerzo y cena en su mesa para sus hijos. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. ¿Se tiene que respetar el calendario electoral, tal y como está establecido para el próximo año? Mire, por supuesto, es que las elecciones no son negociables. Nosotros podemos y estamos dispuestos a discutir cómo vamos a hacer el proceso electoral. Estoy claro que no podemos tampoco poner una camisa de fuerza. Estamos totalmente dispuestos a discutir cómo va a ser el proceso electoral. Pero que quede claro, a elecciones vamos a ir. El presidente del Congreso ha dicho en un tuit que se tiene que respetar el Estado de Derecho y la democracia. Bueno, el Estado de Derecho ya lo respetaron ellos mismos. Pero en efecto, tenemos que garantizarle al pueblo hondureño la oportunidad de decidir quién va a ser la persona que va a dirigir los vecinos del país los próximos cuatro años. No le podemos quitar ese derecho al pueblo hondureño. Y además tenemos que garantizar elecciones libres, tenemos que garantizar un proceso electoral confiable que únicamente asegure que se ganó, ganó bien y que se perdió, perdió bien. Ahora, ¿será necesario entonces si hay una reubicación de este calendario? Ustedes como Libertad y Refundación estarían dispuestos, pero siempre respetando el proceso eleccionario del 2021. Estamos dispuestos a discutir cualquier cosa. Siempre y cuando quede claro que vamos a elecciones y que las elecciones no se van a tocar. Pero podemos discutirlo. Mire, yo le voy a decir algo. En el 2008, por ejemplo, por una baguada que dejó inundaciones en todo el territorio nacional, las elecciones internas se suspendieron por dos semanas. Se pospusieron por dos semanas en el 2008. Eso está en la historia, usted lo puede ver. Claro. Y ese no es el problema. Todo esto, las cosas las podemos discutir. Lo que no vamos a discutir es, lo que no nos vamos a prestar es a que Juan Orlando Hernández suprima los procesos electorales de Honduras, dejando al pueblo hondureño sin la posibilidad de participar en elecciones emitiendo su voto para decidir quién quiere que lo gobierne. Eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nos inventen una crisis financiera para dejar a Juan Orlando Hernández y que él resuelva ese problema con el Distrito Sur de Nueva York. Eso no lo vamos a permitir. Abogado, ¿deben haber elecciones primarias o usted apoyaría la opción B, aquella que se aplicó en 1985? Mire, la opción B de 1985 no es viable hoy por una razón. El que lo haya propuesto simplemente no se ha puesto a pensar en que los procesos electorales ya cambiaron. En el 85 se escogía únicamente, se votaba por el candidato presidencial. Hoy usted vota por presidente, por alcalde y por diputado. O sea, tiene tres papeletas. ¿Cómo va a tener usted una opción B de diputados, por ejemplo? O sea, una papeleta de mil personas. Porque son 300 del Partido Libre, póngale otros 300 del Partido Nacional y 200 y pico del Partido Liberal, más los otros partidos. Mil personas en una papeleta. Me parece que eso es un poco inviable. Pero, como le digo, la forma de hacer las elecciones, eso lo podemos discutir. ¿Quién anda con esto es, y quién lo propone es su amigo y correligionario, Carlos Eduardo Reina? Creo que no se ha puesto a analizar en que la realidad ya cambió. Sí. Que no se ha puesto a analizar en que tenemos ahora otro mecanismo, que escogemos también alcaldes y diputados. Sí. Y que no sería un problema para los alcaldes, no sería un problema para el presidente, pero sí sería un problema tremendo para la planilla de diputados. Perfecto. Abogado, gracias. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. A sus órdenes. Gracias. Gracias.